Ánimas Hay que darle lo que quiera Sin dudas y sin temores Que al cabo mundo hay que quedar Ánimas que no amanezca Hoy que estoy como quería Y al cabo aquí estoy de paso Y la aurora de acondía Y quiero estar en los brazos Del amor de la alma mía Ánimas que no amanezca Ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca Como la hiela en el agua Ánimas que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Ánimas que no amanezca Ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca Como la hiela en el agua Ánimas que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Que no me cabe en la sangre ¡Gracias! Gracias por ver el video.